Muy bien señores, nos vamos con Fernando, vamos a hablar de Seben, vamos a hablar de todo un poco, fría mañana, Fernando querido, Fernando Gómez, nuestro hombre del deporte, ¿cómo estás? ¿Cómo le llamo Horacio? ¿Qué tal Sergio? Saludos a todos ustedes, sí, vamos a hablar de algo de lo que está ocupándose por este momento en toda la presa internacional, parte acá, parte afuera, vamos a hablar de dos jugadores que, bueno, no vamos a descubrir nada si decimos Carlos Tevez o Lionel Messi, seguramente. En el caso de Carlos Tevez, yo te diría Horacio que no te preocupes, porque Carlitos va a seguir en Boca Juniors. Pero medio que lo hablaban de que no es un exjugador, ya lo estaban tilando con exjugador, ya le estaban dando los caminos para el retiro aparentemente. Pero mirá, tiene 35 y mirá qué contrariedad, Walter Andrade se retiró con 35 años. Sí. Y Carlitos Tevez todavía tiene un poco más de cuerda como para seguir jugando profesionalmente. En estos momentos, hoy a partir del primero de junio, Carlitos Tevez es jugador libre. Por eso te digo, y está ahí que no se sabía, que si seguía, que no seguía, que es la cabeza que pasaba de él, que no, que sí. Vos decís que finalmente arregla el contrato para por lo menos un año más. Mirá, hasta pasado mañana hay tiempo por un correo que le envió la semana pasada la dirigencia de Boca, o Juan Román Riquelme, como quiere decir, todo el mundo dice que el presidente de Boca es Riquelme, que Amial está de adorno, que Percolini también, pero bueno. Epa, epa, che, 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 momentito, ¿eh? ¿Cómo? Vamos, vamos, ¿cómo va a decir que Mario está de adorno? Nada más que se encarga de la parte de marketing y difusión. Yo te digo lo que se está rumoreando, que el mandamás de Boca es Juan Román Riquelme. El que maneja fútbol es Riquelme, claramente. Miel está encarrando las negociaciones con Carlitos Tevez. Sí, está claro, el que maneja el tema fútbol es Riquelme, eso no se discute. Mario está en la parte de marketing, comunicación y en parte de, a ver, mejoría tecnológica, vamos a decirlo de esta manera, adaptación a las nuevas tecnologías. Y a Mial, buena pregunta, pero bueno, dale. Sí, pero eso es como se está estipulando, por lo menos por estos días. Hasta el día de miércoles hay tiempo para que Riquelme esté negociando. En principio se le había ofrecido un contrato de un año con posibilidad de prórroga por seis meses más hasta fin del 2021. Es lo que están estudiando. También se rumorea que hay una oferta, por lo menos yo me he enterado de colegas de Capital Federal, que hay una oferta del exterior. No se sabe si del fútbol brasilero, si del fútbol azteca o norteamericano, o de Europa, crea sí o no, para que Carlitos Tevez pueda seguir un tiempo más. Veremos qué es lo que ocurre. Yo realmente no lo creo mucho en ese sentido. Creo que Tevez, el tema económico, no hay demasiado por discutir. Tevez ha hecho tres grandes diferencias en su carrera. La primera cuando recayó en Inglaterra, sobre todo cuando estuvo en el Manchester United. Luego cuando pasó el fútbol italiano, con una gran trayectoria en la Bella Señora, en la Juve. Y luego, lo que todos sabemos, que es mucho más fresco, su paso por el fútbol asiático en China. Ya en esta etapa, él está seguramente viendo un poquito más cómo resuelve su tema profesional, futbolístico, porque desde lo económico está realmente todo muy, pero muy bien. Así que esperemos que Tevez tenga un poquitito más de cuerda, porque él ha manifestado que quiere ganar la Copa Libertadores. Se quedó con esa espina de hace tiempito atrás y quiere hacer un último esfuerzo para poder alzar la Copa Libertadores de América. Y el otro que también está negociando su contrato. Hay que entender que en Europa las negociaciones y renovaciones se hacen con mucha anticipación, porque el contrato de Messi, de él nos estamos refiriendo con el Barcelona, vence el año próximo. La gente dice, ¿por qué se empieza a discutir ahora? ¿Por qué es lo que se estira en el fútbol europeo? Verlo con mucha anticipación. Hay malestar de Messi, aparentemente, con parte del cuerpo técnico. Hay que también decir que este cuerpo técnico que tiene actualmente no va a ser el que va a continuar. Se habla que Xavi, su gran amigo, va a retornar a estar en el Barcelona, pero desde la dirección técnica y eso va a ser una condición. Pero hay equipos que dicen que sueñan con Messi. ¿Quién? El Chelsea, el Bayern Múnich, también puede ser el Inter de Milán y acá yo largo una gran carcajada. ¿Por qué? Ni un solvues de Rosario. Ja, ja, ja. ¿Por qué ja, ja? Si en Rosario están esperando que Messi vuelva en este momento, es una utopía. Más allá que vendría a ser una gran vidriera para lo que es el club, para insertarse otra vez. Y hay un proyecto no solamente para... Pero volvió Carlitos a Boca y demás, está bien, que vino más grande. ¿Cuánto tiene Messi? ¿Cuántos años? Messi tiene 34, 33. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Eh? No. Déjelo abierto. Vamos a ser realistas, Horacio. El mercado no está para Messi. Pero hay un mercado en Rosario muy extraño. El mercado en Rosario no es la deseada para su familia. Hay un mercado en Rosario muy extraño que aparece la plata que uno no sabe de dónde o sí sabe. Siempre hay un mercado raro ahí. Se casó en un lugar muy emblemático también, Messi. No te olvides. No, guarda, eh. Guarda. Maradona fue a Nulz o no. Que Nulz o el boy de Rosario sí le va una propuesta integral en caso que Messi decide en algún momento volver a su país, jugar en Nulz o el boy de Rosario, que no lo ha podido hacer nunca profesionalmente. Hizo únicamente en inferiores en infantiles. Bueno, que contempla AFA, selección y algo realmente muy por muy grande y todos sabemos, como así lo dijo en su momento a Maxi Rodríguez y también en el caso de Messi, que en caso de jugar en la Argentina no lo haría en otro club con otra camiseta que no sea la de Nulz o el boy de Rosario. Por eso, deja abierta la puerta. Sí, pero me parece que es una utopía. Yo creo que a lo mejor en algún momento cuando Messi ya semi-retirado, quizás juegue una temporada muy corta en Nulz para decir, bueno, me saqué el gusto de jugar en Nulz, pero no creo que pase por otro lado. Así que lo de Messi yo creo que va a ser una renovación en Barcelona. Hay que contemplar también el tema de la seguridad. No ha de ser un dato menor para él y toda la familia. La situación social en nuestro país y particularmente en Rosario, y si querés que sea todavía más puntilloso, Messi, su casa, su familia está en zona sur de Rosario. Donde están los monos, dice usted. Sí las hay. Así que me parece que son un montón de aditamentos que hacen a que no sea realmente demasiado atractivo para él volver acá, aunque a pesar que las ganas las tiene, por supuesto, intactas como de costumbre. Así que Tevez y Messi están por ahora acaparando las tapas de la opinión pública de lo que es la prensa deportiva para ver qué es lo que va a ocurrir con sus carreras. Yo creo que Boca va a continuar con Tevez y Barcelona va a continuar con Messi. Gracias, Fernando. Un abrazo grande.